Asley Carolina es una belleza exótica, una flor tropical que ha encontrado su hogar en las redes sociales. Con su piel morena y sus ojos azules, es como un canto de sirena que atrae a todos a su alrededor. Su sonrisa es como un rayo de sol que ilumina cualquier día gris. Aquí voy a mostrarte imágenes impresionantes que te harán delirar, pero antes, regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Es una chica sencilla, con una personalidad encantadora y una gran pasión por la moda. Es como un pájaro que vuela libremente, buscando siempre nuevos horizontes y desafíos. Sus videos en TikTok son como una danza, llenos de elegancia y magnetismo. Asley Carolina es un misterio, un enigma que todavía no ha sido descifrado por sus seguidores. A pesar de su fama, ella mantiene su vida privada en secreto. ¿Quiénes son sus padres? ¿Dónde creció? Nadie lo sabe, pero esto solo aumenta el misterio que rodea a esta joven estrella. Pero hay algo que sí sabemos, y es que Ashley es una mujer de negocios. Con su belleza y talento, ha logrado construir un imperio en las redes sociales, con una fortuna valorada en 4 millones de dólares. Es como una reina, gobernando su reino con mano firme y un gran corazón. Ashley Carolina es una joven llena de sueños y metas. Su futuro es como un libro por escribir, lleno de posibilidades. ¿Cuál será su próximo desafío? ¿Quién será el próximo en caer bajo su hechizo? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, Ashley seguirá brillando como una estrella en el cielo. Y ahora dime, ¿en la escala de la belleza, del 1 al 10, qué nota le pones a Ashley? Deja tu comentario, suscríbete a ABC Indiscreto y sigue mirando alguno de estos videos que elegimos para ti.